No sé por qué me llama la soga. Yo no sé por qué. Porque ahora es cuando yo aprieto. Andrés Parra, el que trajo a la vida a Pablo Escobar, él dice que eso lo afectó mucho, el tema de desenvolver ese papel, al punto que él se creía Pablo Escobar. Sí, yo me creí el rey de Najayo por muchos tiempos después de salir de esa película. Tú tienes 10 segundos para salir de esa cuenta. No, maestro, espera, yo me voy. Contando ahora. No, coño, pero el tipo estaba vivo. O sea, ese tipo que yo estoy viendo ahí que es un criminal, que es un psicópata, estaba vivo. Sí. Y luego viene y fallece ahora. Incluso la película cuando pasó el suceso, yo agarré y la vi de nuevo. Y todavía me daba más nota. Porque yo dije, coño, la país es real de verdad. Uno. Dos. Bueno, mi gente, con esta entrevista inauguramos un nuevo segmento. ¿Tú sabes cómo se llama este segmento? Dígame. Archivos de la calle. Un aplauso por los que estamos aquí. Amén. Eh, usted fue callejero. Usted no fue callejero, ¿verdad? Sí, no, yo soy callejero, don. Yo soy de Washington Heights. En Nueva York soy más callejero que aquí, en lo que es República Dominicana. Ok, Manny Pérez con nosotros. Maestro, ¿cómo se siente? Muy bien, contento y feliz por estar con usted ahora mismo. Ok, ¿usted sabe por qué le pregunto si usted es callejero? Porque Andrés Parra, el que trajo a la vida a Pablo Escobar, él dice que eso le afectó mucho el tema del desenvolver ese papel en ese momento, al punto que él se creía Pablo Escobar. ¿Le ha pasado con algunos papeles de usted? Usted se cree el rey de Najayo, de verdad. Sí, no, yo, sí, yo me creí el rey de Najayo por mucho tiempo después de salir de esa película. Miren, el problema de actores como esa persona es que nosotros usamos, yo uso lo que es método. Método es vivir esos momentos que uno está en ese personaje. Incluso desde de Najayo, para yo meterme en ese mundo, yo no conocía mucho el mundo del narco, pero yo me junté con un narco que vive en New Jersey, que es que me junté con él, yo duré con él tres semanas, averiguando ese mundo, estudiando ese mundo, y usé cosas de él en el personaje de rey de Najayo. Ok, usted usó cosas de él. Cien por ciento. ¿Pero era un narco ativo él? Era, no, retiraron, porque el tipo estaba de que ya ese mundo lo dejó y tenía una colección de carros lujosos allá en New Jersey. Ok. Vamos a comenzar, bueno, con sus inicios. ¿Cómo te entra a este mundo de la actuación? Mira, yo de chiquito quería ser actor. Bueno, ha sido un campo donde no teníamos ni agua ni televisión. Ok. Mi familia se mudó para Providence, Rhode Island, allá. Allá yo comencé a estudiar, aprender el inglés. Me mudé para Nueva York, me mudé en Washington Heights. Vivo ya todavía. Y ahí yo aprendí, me metí a una universidad a estudiar la actuación. Y durante cuatro años estudiando la actuación, intensamente. Y de ahí comencé a hacer obras de niñez, obras de Off-Broadway. Y de ahí comenzó todo. Y después me metí en lo que es películas independientes, y películas de Hollywood, y ya te sabes. Ok. Vamos a hacer una pausa aquí, en este punto. La primera clase de actuación. ¿Qué es lo primero que le dan a una persona cuando quiere ser un actor o una actriz? A leer un libro que se llama Respecto a la actuación. By Stenov-Slaski. Que hay donde uno aprende lo básico. Lo básico es que si yo tengo una escena y quiero llorar, me pongo a pensar en alguien que yo quiero, y como que se murió, y eso me hace llorar. Cosas así. Cosas básicas. La actuación tiene que ver mucho con la psicología. Cien por ciento. Cien por ciento. Y estudiar a la gente. Yo siempre estoy estudiando a la gente donde quiera. Yo entré aquí, y yo estudié a todos ustedes antes de yo sentarme aquí. Porque esa parte de que es vivir en lo que es el mundo de actuación. Ok. Usted conoce actores o colegas que han quedado locos por algún papel. Han quedado, no sé, eso ha alterado su personalidad real, luego de un papel. Loco no, sino que se meten en su vainita, porque no saben controlar el mundo donde ellos están. No voy a decir locos, sino que comienzan con vicios, que no saben controlar. ¿Y qué es su vainita? ¿Cómo es eso? Su vainita, su vainita. Ok. Sí, se meten su manteca. En ese mundo existe mucho eso. Sí, sí. Óyeme, cien por ciento. Yo con un amigo mío, muy famoso, que se metió ahí y nunca salió. Y perdió su carrera. Un gringo en Estados Unidos. Totalmente perdió su carrera. Perdió su carrera, cien por ciento. Eso pasa. No quiero que mencione el nombre. Pero, bueno, yo trabajo con las redes sociales, y hay muchas cosas que no salen a la luz, que uno la sabe, fulano tiene una maña, fulano esto. Que uno por ética laboral no lo dice. En el caso suyo, en ese mundo de la actuación, usted conoce muchos actores y actrices famosos que usan esa vaina. Aunque usted lo diga quién es. Sí, ha visto también. Y me lo han ofrecido también. 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 Como ocurre en las buenas veces ahí. Exactamente. Me lo han ofrecido. Ese no es mi estilo. Entonces, para mí, como que no. Ok. Volvemos para atrás. Dígame. Los primeros pulsitos, las cosas, pues desarrollándose. ¿Qué edad usted tenía en ese momento? Yo tenía 22 años cuando yo conseguí mi primer papel como villano en una película. Ok. Ese fue mi primer papel, mi primer trabajo como actor. ¿Y por qué como villano? ¿Usted tenía la cara de villano? Es que yo tengo cara de gente villana, don. Yo no soy gente buena. Mi cara no es de que vamos a llevarlo a la casa para introducirlo a mi hija. Ok. Sino es que ese que le va a meter mal a su hija cuando llega a la casa. Ok. Esa es la cara que yo tengo. Ok. El perfil importa mucho en la actuación. Sí, 100%. Y hay que saber cómo usarlo. Ok. Les digo cómo. Mire, yo tengo cara de gente mala. Pero los papeles que me ofrecieron o me ofrecen son de villano malo. Pero lo que yo hago es buscar el corazón a ese personaje. Porque todo el malo, todo el malo que tú ves malo, tiene un corazón, don. Y es humano. Y por algo es malo. Y por algo es malo. Y por algo llega a donde llegó. Ok. Y eso es importante lo que es la actuación. Bueno, ahí está un ejemplo. El Joker. Hay mucha gente que aman a ese personaje. Sí. Y creen que él tiene la razón. O sea, porque le pasaron muchas circunstancias en su vida. Y que lo llevaron a hacer eso, a hacer malo. Exactamente. Bueno. Incluso ese actor, ese actor que hizo el Joker, que ganó un Oscar. Sí. Murió porque no sabía cómo salir de ese personaje. Wow. Se estaban metiendo patillas para dormir. Ok. Y sobrepasó lo que es la patilla. Ok. En el caso de que usted experimentó eso, al principio, no ya cuando usted fue popular, sino al principio, los primeros papeles que le dieron, cuando usted se encontró con ese choque, de que coño, ya yo tengo un mes trabajando este personaje, dos meses, tres meses, cuatro meses, un año, me estoy creyendo viviendo la película. ¿Cuáles fueron los métodos que usted se utilizó para salir de eso? Mira, lo que yo hago es, yo incluso uso un, voy a decir, un terapia, no, terapia. Sí. Sí. Para salir de esos momentos, porque son papeles muy duros que yo hago. Y yo, y yo lo creo cien por ciento, don. Ejemplo, el Rey de Najayo. El Rey de Najayo hay un momento ahí, donde yo, la escena donde yo llamo a mi mamá en el teléfono, y estoy hablando con Luz García, y el personaje está llorando. Yo estaba llorando ahí, y no sabía cómo parar de llorar. Porque creí tanto lo que estaba pasando ahí, que el director le dijo, ¿sabe qué? Dele a ese muchacho de hora para que descanse. Porque creí lo que estaba haciendo. Ok. Y así es, creo que esos son los mejores actores que viven en esos momentos. Ok, para que la gente entienda un poquito la siguiente pregunta. Vamos remontando al tiempo de atrás, donde en muchos países del mundo existía la dictadura. ¿No? Trujillo aquí, estamos hablando de Hitler, estamos hablando de Stalin. O sea, todos esos dictadores, si usted se fija, en ese momento de la historia, donde no había acceso a la información, era fácil de que hubiera muchos dictadores. Porque venía una persona con una capacidad intelectual o narcisista, y una capacidad de manipulación que dominaba las masas. Exactamente. Y ponía que la masa hiciera cosas a su antojo. Y ahora, con el acceso a la información, se vuelve un poquito más difícil usted manipular a las personas. Sí. Porque ya en TikTok te aparecen 20 vainas de manipulación. Ah, pero por ahora no me hizo esto, él me está manipulando de vainas. Pero en el caso suyo, los actores, los que son profesionales en el área, ¿usted ha aplicado sus conocimientos en la vida real también actuales a su pareja o lo que sea? Sí, somos aspectos en manipular. 100%. Yo digo que los mejores actores son aquellos que saben manipular. Incluso, el niño, cuando sale de su mamá, lo primero que hace es llorar porque quiere teta. Y sabe manipular a su mamá. Oigan, es un niño que está saliendo a este mundo. Sabe cómo buscar teta. Llorar y con eso conseguir la teta, está manipulando a su mamá. Sí. Y eso es lo que pasa con actores. Si nosotros somos manipuladores. Ok. Porque ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Ok, pero en la vida real usted lo ha hecho manipulador. Sí, siempre. Siempre. ¿Ha llorado usted en la vida real siendo un falso? Ah, no, no. Eso no. Eso no, don. Eso para mí, las emociones, si no vienen de un sitio real, yo no forzo. Ok. En la vida real, lo que es emociones, no me meto en ese mundo. Porque estamos evaluando algo. Con el tema de la psicología. Un buen negocio se logra con psicología. Usted sabe cómo vender un producto a alguien. O comprárselo. Sí. Una buena relación amorosa se logra con psicología también. En cómo saber que tu esposa... Bueno, tú le diste una menta. Pero que esa menta que tú le diste, ella entienda que eso es una vaina del otro mundo. O sea, estamos hablando de que ustedes tienen un poder mental por encima de los mortales los que saben actuar. ¿No? Sí. Sí, cien por ciento. ¿Usted está de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo con usted. Bueno, pues tiene que haber una ley para que cualquier baje manipule a una gente como los vociadores. Si le dan un trompón, una gente lleva la de perder. Porque hay tema con eso. Ok. El primer papel duro que le dieron a ustedes. Ustedes dijeron, ese me conocieron y vieron que yo tengo mi potencia. Ah, mira. Fue una película que se llamaba Washington Heights. Incluso yo fui productor de esa película. Ok. Fui productor porque yo estaba cansado ya de hacer el mismo papel de villano, del delgadito, de la vaina. Y quería que Hollywood me viera diferente. Entonces yo escribí con un amigo mío una película sobre una relación entre un padre y un hijo. Donde el padre es dominicano que vive en Washington Heights y es bodeguero. Y él quiere que su hijo sea bodeguero. Pero el hijo quiere hacer un cartoonist de muñequitos de vaina. Y esa fue la primera película que cambió mi carrera. Y yo le enseñé a Hollywood que yo puedo hacer más que un villano. Si no, este hombre tiene corazón. Este hombre te puede dar diferentes colores en emociones. Y eso cambió mi carrera en lo que es con los gringos. Ok. En esa película. Estamos hablando de cosas bonitas. Estamos hablando de que usted hizo el curso. Estamos hablando de Hollywood. En ese comienzo, ¿qué fue lo más difícil que le pasó? Muchachos. Hágame anécdota que no den pena a nosotros. Vamos a llorar. No, no, mire. Cuénteme situaciones, dígame. Yo estaba... Normalmente uno hace una audición para los estudios de Hollywood. Hay una serie que se llamaba The Love Boat. The Love Boat. Donde ellos estaban buscando un latino para el papel de uno de los protagonistas en la serie. Entonces, yo fui a la audición. Eran miles y miles de actores que vieron. Eligieron cinco. Yo era uno de los cinco. Después eligieron tres. Yo era uno de los tres. Después eligieron dos. Y yo era uno de los dos. Pero antes de uno ya entrar a la última audición, uno firmó un papel. Dice, tú vas a ganar este monto de dinero. Y era mucho dinero, loco. Y digo, esto es diablo. Con esto yo soy rico. Firmé los papeles. Y entré yo. Y entró otro actor que es un poquito... Se ve latino, pero no era latino. Era gringo, pero se ve latino. Entonces, yo fui adentro. Hice mi vaina. Dije, esto es mío. Esto es mío. Estamos buscando un latino. Esto es mío. Salí de ahí. Oí el gringo que entró. La cagó. Salí de ahí. Y también dije, coño, esto es mío. Porque este tipo la cagó. En el medio de la vaina, como que dañó la línea y la vaina. Dijo, esto es mío. Mi agente me llamó y dijo, mira Manny, el papel se fueron con el otro muchacho. Al gringo. Con el gringo. Dijo, pero él no es latino. Sí, pero se fueron con el gringo. Y eso tiene que ver, señores, que en esos tiempos, eso fue en el 94. El latino no está en lo que es una serie gringa. Ahora mismo nosotros estamos comenzando a entrar a lo que es ser protagonistas en series gringas. Entonces, eso es parte de lo que es el racismo que tiene Hollywood con los latinos. Y fácilmente, y usted lo hubiera dicho, 30 mil veces maduro. 30 mil veces, exactamente. Pero eso es parte de lo que es. Ahora, yo llegué a mi apartamento, yo lloré como un niño. Yo estaba en el piso llorando, rezando. Óigame, porque yo digo, concho, esta era mi oportunidad, la perdí. Pero eso me ayudó a pararme de ahí y a buscar más vaina. Y estoy aquí por eso, porque a mí me tumba, yo voy para adelante como un caballo. Eso se trata de lo que es esta carrera. Ok. Hasta ahora, ¿cuál es el papel que más lo ha popularizado? No de la República Dominicana, a nivel mundial. Ah, diantre. La película más exitosa. Puede ser de aquí, de República Dominicana, de Rusia, donde sea. Pero la más exitosa en general. Usted dice, ahí me vieron mucha gente y me conocen mucho por esa película. No, yo hice El Cantante con Jennifer Lopez y Mark Anthony. Eso fue un palo grande en mi carrera. Durísimo. Durísimo. Un palo grande. Esa fue una película que cambió mi carrera. Dominicana. Dominicana, muchas. Rey de Najayo. Oye, Rey de Najayo. A todo el mundo le fascina ese papel. Creo que es una tremenda película. Creo que Jack Veneno también es otra película a otro nivel. Creo que La Soga también ha sido otro cambio en lo que es ese género de acción. Y Colao, ese pariguayo en Colao. Ese soy yo en la vida real, pero ya es otra cosa. Ok, ok, ok. Vamos a hablar de todas esas películas. Vamos a enfocarnos aquí en el país. Lo que usted hizo aquí en el país, por lo que lo conocen aquí. Háblenme un poquito de El Rey de Najayo. Mire, El Rey de Najayo es basado en la vida real, de la vida de este don. Que en verdad es una mezcla de muchos narcos, pero especialmente de él. Ok. Entonces, ese papel fue algo que yo investigué, como te dije, con el narco que yo conocí en New Jersey. ¿Qué tiempo usted duró en ese proceso de meterse en ese personaje? Tres semanas con el hombre. Y usé el elemento de él en la película. Incluso le voy a decir algo. Ese don de New Jersey es fumar cigarros. Cuando estaba hablando conmigo, fumaba cigarros y vainas. Y dije, coño, yo quiero incorporar esa vaina que está fumando cigarros. Yo no fumo cigarros en la vida real. Entonces, cuando yo llegué al set, lo que yo hacía por la mañana era fumar el cigarros. Y el primer día que comencé a fumar el cigarros, me dio... Yo comencé a vomitar más que el guianche. Era vómito por todos lados. Pero me dio un tumbao esa vaina. Un tumbao que yo dije, coño, yo me siento diferente. Me dio una nota. Una nota. Entonces, cuando usted ve El Rey de Najayo y usted ve al tipo tumbao, ese soy yo, tumbao de verdad. O sea, usted estaba ennotado ahí. Entonces, yo usé eso y lo usé para el personaje. Y eso me ayudó mucho en lo que es El Rey de Najayo. Cosas así. Ok. Entonces, comenzó a entrarse en ese mundo. Estamos hablando de un narco peligroso. Un tipo que arrepunfuña. Un tipo que las autoridades lo mandan a fumar y como dicen por ahí. Exactamente. ¿Qué fue lo más difícil en ese momento en que usted estaba entrando en ese personaje? O sea, de aprender de ese señor. Ah, bueno... Usted tuvo que buscar muchos videos de él, todo eso. Sí, muchos videos de él. Incluso, eh... Lo más difícil... Bueno... Mira, lo más difícil fueron las emociones que pasaron en esa escena. En esa... En esa... En esa... En esa producción. Emociones se digo porque el personaje... Un hombre que quiere venganza porque le matan a su papá. Y el tipo es un narco que tiene un corazón. Entonces, uno entiende la razón porque hace lo que hace. Ahora... No fue así que pasó en la vida real de Tedon. Sí. Porque es diferente. Estamos usando elementos para darle un poquito de Hollywood a esa historia. Pero, eh... Pero... ¿La historia de lo que tuvieron que decírsela, contársela? ¿Cómo fue? Eh... No, yo... Averigüe. ¿Usted investigó? Sí, exactamente. Investigué. Ok. Yo sé que la gente está desesperada porque yo le mencioné lo siguiente. Dígame. La soga. La soga. Porque luego de la película, eh... A él lo asesina. Sí. Y la gente dice, coño, la gente ni sabía. Un ejemplo. Yo como chamaquito, soy fanático de esa película. Y cuando viene a ver, me han hablado de ese tipo. Pero yo no sé si es real. Pero, coño, pero el tipo estaba vivo. O sea, ese tipo que yo estoy viendo ahí, que es un criminal, que es un psicópata. Estaba vivo. Sí. Y luego viene y fallece ahora. Incluso la película, cuando pasó el suceso, yo agarré y la vi de nuevo. Y todavía me daba más notas. Porque ella dice, coño, la vida es real de verdad. No es de que, como esta película le dicen, en Basada es la vida real. Y no saben la vida real de quién fue la Basada. Hábleme un poquito de esa película. ¿Cómo usted llega a tener ese papel, todo eso? Perfecto. El desarrollo del principio al final. Mira, yo estaba en vacaciones en mi pueblo de Baitoa. Y yo tengo un amigo que vive en Nueva York, que fue deportado por buena gente. Está deportado, vive en Baitoa, comienza a robar en Santiago. Tiene tres fichas. Le mandan a esta persona la soga a Baitoa. Yo estoy allá de vacaciones. Y yo veo que llega este hombre, vestido civil, y él tiene dos militares con él. Es un carro de axum, que tiene como 50.000 hoyos de bolitas, digo, de balas. Y él toca la puerta de la vecina. Sale la doña diciendo, no me lo mates, no me lo mates, no me lo mates. Entra adentro, agarra a ese hombre por la greña, el amigo. Le da un balazo en la misma frente. Lo tiran en el baúl, da la vuelta al pueblo de Baitoa, el parque de Baitoa, y se lo lleva para Santiago. ¿Tú no estabas presenciando eso? El pueblo entero estaba ahí. Y yo, ¿y qué diablo esto? ¿Esto es una película? Entonces comencé a investigar. Y el gobierno le estaba pagando a la soga, al teniente de la soga, para acabar con los delincuentes en ese momento. Incluso en Baitoa, cuando decían, para acá viene la soga, todos los tigres locos, para la loma, a correr. Porque le tenían miedo a esta persona de la soga. Cuando llegaba a un sitio, era porque iba a matar a una persona. Entonces, en mi película, lo que yo hice, en mi historia, es incluso el comienzo de la soga, si usted ve el comienzo de la soga, que estamos detrás de un morenito, que lo hace Jan Jan, que se enconde en una letrina. Ese es el momento que yo usé, que es el comienzo de lo que pasó en la soga real. Ok. Entonces, yo cogí ese momento, ese momento. En mi película, yo le doy un corazón a este monstruo. Le doy una razón porque hace lo que hace. A él le matan a su papá. Era un canicero. Él mismo es un canicero porque su papá era un canicero. Y de ahí comienza lo que es esa drama. Pero en mi película, yo le estoy buscando un corazón, buscándole lo que es amor en su vida. Algo que él no sabe nada. El gobierno lo usa, el general lo usa para sus beneficios. Esa es la soga uno. Ok. En el caso del rey de Najayo. Sí. Estaba trayendo a la vida de nuevo. Sí. A ese personaje. En el caso de la soga, se está haciendo una película, la persona que en ese momento estaba con vida. Sí. Y que en términos de producción, yo sé que todo es posible. Y que dice... Un ejemplo. Yo como director de la película digo, yo quiero escuchar a la soga. Sí. Hablando y contándome. ¿Hubo algún contacto con la soga? Para que él le... Te voy a decir algo. Para que él diga algo. Te voy a decir algo. Mira, cuando todo el mundo estaba buscando la soga en Haití, en Europa, en Colombia, en Guatemala, en México, la soga estaba jugando gallo en Santiago. Ok. Y una amiga mía estaba ahí en la gallera. Oye esto, en la gallera. Y dice la amiga mía que... Ella dijo, oye, yo conozco a Manny Pérez. Dijo la soga. Mira, vamos a traerle una foto. Y dile, ay, gracias. Gracias por lo que hizo con esa película. Porque para mí fue un orgullo. Fue un orgullo que cogiera esa película y me diera luz a este mundo donde yo estoy viviendo ahora. Ok. La gracia me dio ese hombre. La soga le agradeció por el papel. Exactamente. En vez de ofenderse, Iván. No, no, me agradezco. Sí, exactamente. Recuerde, todo el mundo piensa o pensaba que la soga era un monstruo. Y al final del día, sí, él mató a mucha gente. Pero, mató a mucha gente. Pero al final del día, Don, yo creo que estaba cansado ya de que todo el mundo lo viera a él como un hombre malo. Ok. Y creo que yo le di luz a algo interesante en ese mundo, lo que es ese mundo del crimen de la soga. Ok. Pero, en el momento en que estaba produciendo las películas que estaba creando, no hubo ningún contacto. No, nada, 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 nada. Y tampoco no quise, porque recuerde, mi guión era algo que yo estaba creando para darle un corazón a ese mundo cruel y oscuro. Pero si hubo personas que le dan historias, mira, tipo... Sí. Yo hablé con mucha gente, incluso amigos míos que la soga lo estaba buscando, en Baitoa. Ok. Entonces, lo que hablamos al principio, lo que tocamos, vamos entonces a retrasar un poquito para el rey de Najayo. Ya. ¿Cómo usted se pudo sacar a ese personaje de la mente, luego de que usted duró tanto trayéndolo a la vida del mundo? Bueno, con el rey de Najayo, como te dije, yo vivo a su personaje, entonces va a salir de ello un poquito complicado. Pero yo trato de leer, de escaparme de mi vida y encontrar lo que es Manny Pérez de nuevo, el tiguerito de Baitoa, que es un nerdo que le gustan las películas. Y ya. Ok, usted trata como de reencontrarse con usted mismo. Exactamente. Pero días después, semanas o meses, luego de terminar la película, tiene como el Haider, que claro que... Sí, tengo un swing, una bailita, un tumbao. Sí, eso es parte de lo que es el personaje. Eso es parte de lo que es salir de su personaje con el tiempo. Ok. Con el tema de la soga. Esos momentos de acción, todo eso. En algún momento, no sé, tuvo como algún encontronazo con la película. Hubieron cosas que le dio pena. O no existe eso en la actuación. Yo simplemente lo hago porque estoy actuando ya. Pero hay cosas que dicen, coño, por cierto paso así vale, fue cabrón. Sí, no, eso pasa. Eso pasa porque es un momento donde dicen, coño, pero esto, hay que hacer esto así. Porque está escrito así o cosas. Pero te voy a decir algo, tí, cuando pasó con la soga. Cuando la soga salió, fue la primera película de entrada del festival de Toronto, ¿no? Y el periódico LA Times escribió cuatro artículos sobre eso de la soga. Entonces, aquí todo el mundo me estaba odiando. Vean acá, ¿cómo que este grito va a estar hablando mierda de nuestro país? Poniendo nuestro baifeo. Que hasta el presidente Leonel Fernández me llamó a este teléfono diciendo, Mire, yo quiero que usted venga para acá. Le tengo un vuelo porque yo quiero ver esa película de la soga. Ok, ok, ok. Así fue. Y yo asustado. Digo yo, ¿por eso voy yo? Por eso voy yo. Decían que usted estaba dando una mala imagen del país. Exactamente. Simplemente está mostrando una realidad. Eso pasa conmigo. Muchos me critican. Me dicen, no, pero yo estoy mostrando una realidad que está ahí. Exactamente. Y con esa realidad se está mostrando para que se le ponga, ¿verdad? Para que se le ponga pila a eso. Para que se ponga pila, exactamente. Yo creo así mismo, hombre. Claro. Yo creo que nosotros estamos usando esta cámara para hacer un cambio. Exacto. Ah, muy bien. Porque hay muchas cosas que se ocultan ahora. Vamos a hablar un poquito de la soga 2. Vamos a hablar ya al finalizar esto. Porque aquí usted le va a hacer un spoiler. Le va a decir a la gente más o menos el chiste de mí la vaina. No, no, no. ¿Con qué? ¿Con la soga 2? Sí. No, no. Con la soga 3, no. Con la soga 3, sí. No, no. Ok. 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 Eh... Sonido de la libertad. Ah. Ey. Muchas gracias. El personaje que usted hizo ahí es un poco pesado, que vamos a hablar de eso. Muy pesado. Pero, cuando yo veo esa película, lo veo a usted ahí y digo, coño, está representando realmente la República Dominicana como se ve, por el tema de que, coño, yo creo que esa película apagó todos los sonidos de otras películas a nivel mundial, ¿no? Exactamente. Sí. Por el tema de que se quería ocultar, de todo eso. Yo creo que usted me diga, cuando lo llaman para ese papel. Mira... ¿Hace qué tiempo, Primero? Seis... Siete años atrás. Me llamaron, el director y el productor Eduardo Verástek y Alejandro Monteverde. Yo trabajé con ellos en otra película llamada Bella, que fue un éxito en los tiempos, en el 2008. Entonces, ellos me llaman y dicen, mira Mari, yo quiero que tú seas parte de esta película. Yo leí el guión y le dije, sí, loco, yo quiero ser parte de esto. El policía de buena gente de Colombia, ese soy yo. Le dije, no, 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 yo quiero que tú hagas fuego. Le digo, loco, sí, fuego, loco, yo quiero que tú hagas fuego. Entonces, yo tenía miedo porque yo me conoco. Yo sé cómo yo me meto en ese personaje y uno se puede perder de nuevo en ese personaje. Un hombre lleno de maldad, oscuro. Entonces, yo quería ser parte de este movimiento, de esta vaina de abrir los ojos a la gente. Como usted dice, me está mostrando la cámara para hacer un cambio. Exacto. Y yo quiero ser parte de ese cambio. Y es un mensaje grande que tiene esa película. Nos fuimos a Colombia, duramos en Colombia tres meses rodando. Donde en Colombia es obvio, más que aquí, lo que está pasando con los niños. Me metí en ese personaje. Yo odiaba ese personaje. Llegaba en el hotel y me bañaba quitándome toda esa maldad, toda esa vaina. Cuando terminé la película, llegué a Nueva York. Me afeité esa barba, ese pelo, buscando a ese niño que yo conozco, Manny, en el espejo. Y tiempo, tres, dos o tres semanas lo encontré. Gracias a Dios. Pero fue duro hacer parte de ese mundo. Ahora, voy a decir algo. Esa película cambió lo que es la Soga 3. En la Soga 3, cuando yo estaba viviendo ese momento, eso fue cinco años antes de yo terminar la Soga 3. En la Soga 3 hay elementos que están pasando aquí en República Dominicana con traficantes de niños. Lo usé en la Soga 3 y digo que la Soga 3 para mí es una crítica social, un grito a la gente a que se levanten y abren sus ojos. Porque tenemos que cambiar esta vaina. Si no, nos jodimos. Bueno, nosotros... Bueno, luego de que vi la película, dije, coño, yo tengo que utilizar mi plataforma. Eh... Pro a ese movimiento. Amén. Porque yo tengo una niña. Y... Ahora mismo yo estoy creando un proyecto que se llama Cazando Depredadores. O sea, nosotros vamos a entrevistar a víctimas. No importa. Mucha gente me ha dicho, coño, hay personas que tienen poder, a veces te pueden matar, te pueden hacer... Pero ya, eh... En una entrevista, en un reportaje que hicimos, estamos investigando un caso de una madre que supuestamente, hasta ahora no... Supuestamente, deja que a sus hijos lo violen, siendo menores de edad. Incluso hay uno que es homosexual y dice que eso fue lo que le cambió la vida sexual totalmente. Y el reportaje, incluso, estamos grabando y yo lo subí hoy, el primer reportaje de eso. O sea, estoy creando ese proyecto y eso me lo inspiró esa película, Sonido de la Libertad. Muy bien. Porque es que es algo terrible. Eh, eh... Yo le digo algo. Con esa película yo volteé mi dos tres lagrimitas. Y sin mentirles. Yo no me recuerdo. Antes de eso, yo no me recuerdo la última vez que yo llegué a llorar por algo. Ya. Al cien por ciento. Esa película me dio rabia. Incluso, yo quería irme del cine cuando la estaba viendo. Wow. Me daba una rabia tremenda esa película. Yo quería darme golpes yo mismo. O sea, el sentimiento que esa película le dio. Por eso yo solo recomiendo a la gente que la vea también. La película sale. ¿Usted entendía que iba a tener ese boom? No, para nada. Incluso, cuando la querían tirar en el 2018, Fox la tenía, el estudio Fox. Eh, después Fox fue comprado por Disney. Y Disney agarró esa vaina y la tiró en un closet. Entonces, el productor fue, la compró para atrás. Y él comenzó con Netflix, Amazon Prime. Todo HBO, todo el mundo le dijo, le dijeron que no. ¿Por qué? Porque es un tema delicado. Entonces, él encontró esta compañía que está en Utah, Angel Studios. Y ellos dijeron, ¿sabe qué? Vamos a meterle mano a esta vaina. Y óiganme, eso ha sido el boom más grande. Porque es la película número uno. No solamente en Estados Unidos, es el mundo entero, don. Es un palo grande. Incluso, eso hasta mi carrera ha cambiado. Ahora me están mandando ofertas de otras películas. ¿Por qué? Porque yo estoy en la película número uno del mundo entero. ¿Usted me entiende? Como que ya subí a otro nivel en lo que es mi carrera. Claro que sí, claro que sí. Una locura. Claro que sí, muy fuerte. Y también, coño, tú dices, coño, y es verdad que el mundo está tan jodido. De que eso es un tema donde se está mostrando una realidad que es cruel. Y, no sé, estas personas que tienen todo el poder del mundo no quieren mostrar esa realidad. Exactamente. Y generan dinero hasta con esa realidad, pero no quieren mostrarla. ¿Por qué? Son cómplices. O sea, hay muchas preguntas que uno se hace. Exactamente. La Soga 3. Cuéntenme. Mira, La Soga 3 es mi bebé. Mi chelito está en esa película. Yo invité mi chelito en esa película. Y lo digo francamente, porque esta película es bien personal para mí. Yo estoy ya harto, don, de lo que está pasando en este país. Es pasando en mi pueblo, pasando donde quiera, donde nadie está haciendo nada. Y los políticos están más ricos y el pobre está más pobre. Y creo que hay que enseñar una realidad para dar un cambio. Y es simple. La película es una crítica social con acción y ya. Entonces, si tú la ves, te va a afectar porque tú vas a ver algo de lo que es algo que estamos ignorando. Incluso de los niños. Eso es algo que tú vas a Susúa, tú vas a Boca Chica, don. Y tú dices, ven acá, pero esto es Sound of Freedom en mi campo, en mi pueblo, en mi país. Qué fuerte. Sí, es fuerte eso, es fuerte eso. Entonces, La Soga lo que hace es un hombre que está en busca de justicia en un mundo corrupto. Un hombre que solamente quiere vivir en un mundo con paz y amor, pero su pasado no lo deja. Y ya, de eso se trata. Sí, pero no me explica mucho tampoco para que la gente vaya a ver acción. Amén, así es. Sí, realmente. Hay algo que me llega aquí, esta curiosidad. Esa saga de La Soga se va a acabar con el fallecimiento de él y de la manera como pasó. Usted tiene que verla y después hablaremos sobre esa misma pregunta. Y después vamos a hablar de él. Sí, sí. Ok. Mire, se gana mucho dinero en el mundo de la actuación, al nivel que usted está allá. Ah, sí se gana. Mire, uno gana sus chalitos ahí, como decimos nosotros. Sí, se gana. Todo depende de las producciones que uno se entra, de las películas que uno hace. Pero películas independientes, como la mía, vamos a decir, no son tanto como las películas de Hollywood. En Hollywood uno gana un dinero del diablo. Pero en esto es, tú sabes, buscándosela. Lo más que le han dado por una película. Ay, mamá. No tiene que decir cuál. Para que me manden diez tigres atrás de mí. No, porque eso hace mucho. Oye, ya usted no tiene esos cuáles. Y eso cuál usted se lo bebió, diga. Diga. No, fueron... Fueron mucho, don. Fueron mucho. Fueron mucho. Fueron un par de pesitos. Un par de pesitos. Un par de pesitos. ¿Su vida? ¿Usted vive una vida ostentosa? No, no. Yo soy simple. Yo vivo... Yo no creo en carros lujosos. Yo vivo una vida simple, don. Para mí, yo cojo mi dinero y lo estoy emitiendo en mis productos. En mis películas. Ok. En eso creo yo. Ahora, hay algo. Es una bacanería. O sea, a todo el nivel que usted está. Porque usted domina su mente totalmente. O sea, que si usted se siente triste un día, entonces se pone feliz. Digo, ay, yo soy el hombre más feliz del mundo. Es más, hoy voy para allá. Yo soy un capo psicópata. Y me invito con el personaje. Exactamente. O sea, tú puedes dominar. Tú puedes dominar tus sentimientos. Sí, uno puede. Sí, solamente. Pero como que ya es otra cosa. Tú cambias de mood cuando quieras. No, yo soy bien positivo, don. Ok. Entonces, para mí, yo me levanto y yo siempre me levanto alegre. Porque, qué sé yo, esa es mi vida. Hay gente que coge en otra carrera, pero tengo otro camino. Pero para mí siempre soy positivo. Hay otra cosa. Muchas mujeres detrás de usted, ¿no? Hay algunas por ahí, sí, que vayan a Instagram. Le mandan su mensaje, su voz. Usted no le responde, ¿no? No, no, yo soy, yo soy casado. Ok. Entonces, como que soy bien... Bien controlado. No, no, como que yo respeto mucho lo que es la pareja, la pareja mía, sí. Ok. Top 5 actores o actrices, puede meter ahí también, del mundo, para usted. Ah, del mundo. Por ejemplo, yo ves en Washington y yo se lo hago con ese pana. Yo también. Ok. Usted dice, son duros, son duros. Tú sabes que yo trabajé con él en una película que llama... ¿Cómo se llama esa película? Un tiempo atrás. Eh... Bueno, yo trabajé con él y trabajar con ese hombre, Don, cambió mi carrera. Porque un hombre cuando entra a un set, es una roca que entra ahí. Y es... Es un hombre que uno... Yo duré con él tres días filmando una escena y aprendí muchísimo de lo que es actuación. Ok. Tremendo. Ese es uno de mis favoritos. Robert De Niro es uno de mis favoritos. Durísimo. Para mí. Al Pacino, uno de mis favoritos para mí. Eh... Hay uno que se llama... Eh... Al Pacino, ella, eso es otro libro. Sí. Colin Farrell también me gusta mucho. Ok. Lo que es ese mundo de los gringos. Sí, sí. O sea, eso es la gente que usted... Ah, ah, ah... Eh... ¿Hay alguno que le haya inspirado en sus inicios a entrar a este mundo? No. ¿O simplemente fue el actor? Fue... Fue solamente yo... Un sueño que quería ser actor y de ahí comencé todo. Ok. Para los muchachos que quieren funcionar en este mundo. Mira, es bien simple. Sí. Yo digo... Eh... Póngase a leer, estudiar la actuación. Eh... Y... Y digo lo siguiente. Que si usted te prepara y el día llegará donde va a haber una... Solamente va a haber una audición para ti. Tú tienes que estar listo para ese día. Ahora la pregunta es... ¿Tú vas a estar listo para ese día? Cuando llegue esa audición. Eh... Y también digo lo siguiente. Que si yo... Llegué de un campo donde no teníamos ni agua ni luz. Y no se ve ni un chinchín de inglés. Llego a los Estados Unidos y estoy trabajando con los grandes, grandes de Hollywood. Con los Jennifer Lopez o Mark Anthony. Los... Denzel Washington. Ellos ahora con esta vaina de teléfono. Señores. Pueden llegar a ser presidentes. Porque tienen ya... Tienen la vaina en su mano. Tienen el acceso a la información. Exactamente. Entonces... Se le hace más fácil ahora. Que cuando yo estaba creciendo en este mundo. Ok. Eh... La soga. ¿Usted puede entrar en el mundo? ¿En el mundo de la soga? Sí. Sí, yo conozco a la soga muy bien. Es el personaje. Hábleme un poquito como la soga. Lo que sea. Pregúnteme a mí. Imagínese que usted... Yo estoy aquí. Yo soy un delincuente. Ok, ya voy. Ok. La soga. No sé por qué me llama la soga. Yo no sé por qué. Porque ahora es cuando yo aprieto. Tú tienes diez segundos para salir de la puerta. No, padre. Espérate. Yo me voy. Tengo que estar conmigo. Contando ahora. Uno. Dos. Si no te paras, te quedas aquí sentado. Esa es la soga. Es una soga que te pone a ti. Estaba entrando en el amor al cien por ciento. No, hermano. Porque yo sentí que cambió una vibra. Sí. Cambió una vibra en el ambiente. Esa es la soga. Como que te pone a ti a miarte en tus pantalones. Y eso en verdad. Eso es lo que la soga era en la vida real. Cuando la soga llevaba baitoa, señores. Entonces ustedes de baitoa era para el conujo que iban corriendo. De una vez. De una vez. y creo que eso va a ser necesario aquí en este mundo ahora mismo necesitamos gente como la soga en este mundo porque si no estos delincuentes están acabando con todo el mundo y no sé cómo porque los policías no están haciendo nada y también yo no debo decir esa vaina porque a mí me deportan en este país pero creo que aquí falta ley y orden más orden que otra cosa falta un par de policías como la soga creo que sí maestro ya un mensaje final gracias por acompañarnos un mensaje final que usted le dice a la gente cualquier información que usted quiera darle mi gente por favor si usted puede el 19 de octubre todos al cine a ver la soga 3 venganza en todos los cines allá nos veremos en la pantalla grande con la soga 3 gracias maestro gracias a usted don un placer un placer muchas gracias muy amable gracias a ti Gracias por ver el video